¿Quién crees que ustedes notan que le fue heredado el gobierno de Eduardo Rivera en temas de seguridad? Es mi amigo Gustavo Madero, yo estoy muy agradecido con él y lo he dicho todos los días con el Partido de Acción Nacional. ¿Quién tuvo su época y su momento, sus limitaciones, amistad que llevo con él? Una delincuencia desbordada como en los estados que nos rodean. Claro, claro. Y de los dos sí, claro. Y que no hace brazos a trocer. ¡Gracias!